¿Qué quiere, Falo? ¿Qué quiere? Lleva a Peter K. Peter K. De este coleguante plateado. El plateante de bañilla. Ese que es Rila. Ese que me parece rosa. El K de naranja de eso es rosa, de verdad. Peter K. ¿Qué calor, loco? Madre mía. ¿Qué rosado, qué rosado? Bueno, es como si fuese rojo. ¿Esa no es? ¿Esa no es? ¿Ese es rojo? No, es como si fuese manzanilla. Como si fuese de color manzanilla. A ver, Peter K como... ¿Cómo se llama? Cocafón, de ese cocafón. Cocaferiná, un cafeína. Cafelinaco. Sí, sí, caféinaco de este rosado. De carne naranja. Carne naranja, ¿quiere? Sí, un carne naranja. ¿Cuál es un carne naranja? Un caso. A ver, ¿cómo se llama eso? Un caso, un caso es de eso... De eso es rosa. Un caso es de eso rosa. Joder, si es que no me lo da tampoco, loco. Pero si es que no sabe lo que le dices, loco. ¿A mi mamá con mis placositas, loco? ¿Pero a dónde? A una tienda de cositas. Es que ahora son las tres, está cerrado. Hasta las cinco no abre, falo. Tómate algo fresquito. Oye, se quita toda la calor, que hace un montón de calor. Fanta. Fanta, Coca-Cola, limonada. ¿Quieres casera? No, suelto. Ay, me ponen un poco de gaseosa con un chicle. ¿Gaseosa tiene? Un poco de gaseosa con un chicle, de verdad. ¿Un chicle? Sí, con un chicle. Con un chicle, pero tú puse el chicle de sedad. A ver, ¿la llevas de botella? ¿La llevas de botella? Grande, grande, polva. Es del sifón, del sifón. Dame sifón. Dame sifón. ¿Tiene sifón? ¿Tiene sifón? Dame sifón. Sifón no tiene. ¿Qué es eso? La casera esa, loco, que está buena. Está fresquita. No, 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 no. No, vea, loco. Agua. Trae, traela. Hásela, hásela. Trae. Trae. No voy a dar, pero que sepa sifón, ¿eh? Que salga sifón. A ver si es del sifón. Es del sifón. Es del sifón, no está dulce, ¿no? A mí no me gusta dulce, ¿no? Bueno. Bueno, está amargo, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Está amargo, no. Pues dame, pues dame un amargo. Dame un amargo. ¿Cómo un amargo, Farid? Un amargo, amargo, como si fuese salida... Es nada. Que salga el sifón. Sí, eso es, eso es casera, loco, con burbuja. Pero eso tiene que estar dulce. Eso está dulce. No quiero yo eso. ¿Por qué quieres, loco? Yo quiero el sifón amargo. Sifón no tiene. Va, voy al, loco.